y no tengo ninguna validad ni egolatría en decirlo, lo tengo hecho y se puede preguntar en el mundo que es Olga Quillote, yo he viajado el mundo llevando mi bandera cubana y mi patria en las manos, hoy estoy semi retirada, es decir ya casi retirada, porque son ya 66 años de carrera, pero no está muerta, pero ya voy concierto nada más, no soy la señora de los grandes caballeres, de los teatros, voy conciertos nada más y sigo vigente porque esos países no me olvidan, esos pueblos no me olvidan, me aman como soy y lo que he hecho ni lo que he llevado, ¿me entendiste? entonces me duele cuando tratan de hacer diferencias y buscar problemas con gente que se quedó en Cuba y nosotros lo que estamos fuera, a mi me han tratado de vincular con cosas injustas, porque yo por ejemplo, Celia fue la primera barachera de mi país, la mejor voz afro de mi país, y yo el bolero, ¿en qué nos parecemos? en nada la señora que no fue en Cuba como yo, fue profeta en su tierra y yo también lo fui, sin embargo ha habido gentes que han tratado de decir que yo le tenía envidia a hacer o que yo quería acabar con Celia Cruz, señores, mira como se ríe el hacho, vaya, yo digo, ¿por qué tratan eso? y eso de Elena Burke es lo mismo, ¿qué pasa con Elena Burke? ¿qué tiene que ver Elena Burke con Olga Guillot? cuando yo me fui de Cuba, Elena todavía cantaba, ya empezaba Elena a ser solista, entre paréntesis, ya tenía un disco de éxito que tenía en Cuba y empezaba, pero ¿cuánto ganaba fuerza? cuando se firmó, representando la balama, porque los boleros en Cuba, una generación nueva, que da ahora, del cual mi respeto es para ellos, porque ellos nacieron con Elena, con Rosita, con Pablo Vidaré, con el otro y el otro, y tú no puedes culpar de que te digan en tu cara, como me han dicho a mí aquí en Miami, ¿quién es Miguel y yo? Yo no lo conozco, señor, a mí me lo han dicho varias veces, gente muy joven que está llegando ahora, hubo una señorita que me dijo, ¿usted conoció a Elie Moré? fue peor, pero quiero más culpo si ustedes me entendieran, tienen toda la razón, se crearon, se crearon y se criaron en el sistema, sin nosotros, y al único culpable para mí es ese señor que está allí, que hizo eso, que nos lloraron, porque todos pudieron haber recordado a nosotros, usted va a la Argentina, y la nueva generación argentina que nace, le dicen este es Carlos Gardel, estamos claros, y no mueven los artistas en la Argentina, en México, este Terripante, María Félix, y nosotros los borraron, porque quisieron hacernos propósitos para borrar la clase artística, politizaron nuestras carreras, las politizaron en Cuba, entendieron, entonces Elie Moré, ¿qué tenía que ver en ella conmigo? Elie Moré vivió 5 años en México, señor, yo tengo 47 años viviendo allí, no habré visto yo la delita, por favor, yo vi a la delita en México, marita enferma, muy enferma, Juan Bruno Tarraza, el otro director, le daba un disco precioso, siguió cantando en México, y aquí se pone el cebojo conmigo, y le dice, ya vi lo que tienes que decir, y yo digo, no lo voy a decir, pero yo la protegí hasta donde pude, sin llegar a la política con el elita en México, y le dio mucho dolor su enfermedad y su ausencia, porque creo que en lo que ella hacía era muy buena, pero señor, es un respeto para mí, es una falta de respeto, por él venía a competir, después de 67 años de carrera, ¿por qué has competido ahora? Si no competí cuando era joven con nadie, a ver si me entiendes, cuando yo empecé mi carrera en Cuba, la primera cancionera de Cuba no era yo, y está en mi libro, era Rita María Rivero, que se acuerda de esa señora, que cantaba como los dioses, y fue la primera figura de Cuba en el género romántico, Rita María Rivero, y yo vine atrás chiquitita, detrás de ella, con un estilo diferente, y es el que me hace ser diferente y triunfar, en la parte mía especial, que era cantar con las manos, sentirlo, que yo quería que la gente me proyectara, pero era diferente, entonces nosotros nunca tuvimos problemas, ningún artista en Cuba tuvo envidia, ni yo te quito, ni yo te pongo, ¿por qué están haciendo esto aquí en el exilio? ¿por qué hacen esto? Es una falta de respeto. ¡Viva ahora!